Bienvenidos a Yachay y al reto de las 20 preguntas de Cultura General. ¿Estás listo para el desafío? Empezamos. En 3, 2, 1. ¿En qué ciudad se entrevistaron Hitler y Franco? En Endaya, 2. ¿De qué país se independizó Eslovenia? ¿De Yugoslavia? 3. ¿A qué país pertenece la isla de Creta? Grecia, 4. ¿Cuánto es 7 por 11? 77. 5. ¿Cuáles son las palabras que llevan la tilde en la última sílaba? Las palabras agudas. 6. ¿Cuál era la ciudad más cercana a la central nuclear de Chernóbil? Pripyat. 7. ¿Qué elemento de la tabla periódica tiene como símbolo HE? El helio. 8. ¿Cuántos lados tiene un heptadecágono? 17. 9. ¿De dónde sale el aceite de oliva? ¿De las aceitunas? 10. ¿Cuál es el nombre de especie de los seres humanos? Homo sapiens sapiens. 11. ¿Qué gas liberan las plantas al hacer fotosíntesis? OXÍGENO. 12. ¿Cuál es el gentilicio de Jalisco? 10. JALICIENSE. 13. ¿Cuál es la serpiente más larga del mundo? La pitón reticulada. 14. ¿Por qué partículas está formado un átomo? Protones, neutrones y electrones. 15. ¿Qué enfermedad provocó la muerte de Stephen Hawking? El ELA. 16. ¿En qué mes del año el sol está más cerca de la Tierra? 16. ¿En diciembre? 17. ¿Cuál es la capital de los Países Bajos? Ámsterdam. 18. ¿De los cinco sentidos, cuál es el que se desarrolla primero? El olfato. 19. ¿Quién postuló las leyes del movimiento? Issaac Newton. 20. ¿Qué océano baña las costas de Kenia? El océano Índico. Para más videos, búscanos en el canal de Yachai. El conocimiento está en tus manos.